No quieren que lo sepas, pero lo vamos a contar. Con motivo de la publicación del libro, Joaquín Vos, Juez Vos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de saludarte. De esta yo creo que no nos quitan, nos van a dejar, creo, hablar. Espero que no retiren esta conversación. ¿Cómo estás? Hola, Jesús. Encantado de poder charlar contigo. Bueno, con motivo del libro, hay que decirlo, es una publicación, es un libro que tiene una vocación de denuncia, de contar aquello que está mal, que apenas nos cuentan o que pasan de puntillas, pero también con una intención de que esto mejore, de mirar al futuro y que haya aspectos que son muy mejorables en la sociedad. Uno de ellos, sin duda, es la justicia, muy politizada, con aspectos tan lamentables como el de que haya gente inviolable, que haya tantísimos aforados en este país. Y yo creo que es bueno poner en un libro de manifiesto esto, igual que otros aspectos que hay en el libro, al respecto de los medios de comunicación, las puertas giratorias, la memoria democrática, la crisis política, ¿no? Tan basada a veces en guerras estériles, en fin. Pero en lo que es el tema de la justicia me parece una suerte hablar contigo, juez. Y yo creo que vamos a empezar por algo que es muy de actualidad y que pone el dedo en la llaga de algo que yo creo que es vergozoso. Pienso que el tema del rey en mérito es un claro ejemplo de lo que ocurre en este país cuando se mira hacia otro lado o se pasa de puntillas con un tema que no se quiere tocar y que luego se encuentra con que, por ejemplo, ahora hay un juez británico que acaba de decir que alguien no puede ser inviolable para todo. Mientras que aquí ha habido periodistas que han pasado años mirando hacia otro lado o que pasaban de puntillas. Incluso a veces son premiados aquellos que no han tratado un tema que en buena medida al no tratar los desmanes del emérito se ha favorecido que él creyera que podía hacerlos, que era inmune, que era impune, que podía hacer lo que quisiera, que se ha hecho la vista gorda y después de tanto pues tenemos ahora, por ejemplo, esta situación que es un contraste entre el juez británico que dice no puede ser alguien inviolable para todo y aquí como no se le ha juzgado, se ha ido de rositas de temas muy graves. ¿Esto cómo lo ve el juez? La cuestión está en lo que dicen los propios decretos de la Fiscalía sobre que no pueden ser juzgados aquellos posibles delitos que están afectados por la inviolabilidad y esto es una cuestión que debería haber una reflexión sobre la propia figura de esa inviolabilidad porque es un comodín muy peligroso una democracia en la que la regla general debe ser que todos somos iguales ante la ley y que cualquier excepción debe tener fuertes justificaciones y criterios de funcionalidad. Que un jefe de Estado pueda estar blindado jurídicamente para cometer infracciones penales en conductas privadas sin ninguna conexión con el cargo y sin que esto tenga consecuencias jurídicas genera cierta perplejidad a la ciudadanía y es comprensible. En este sentido yo creo que el propio juez británico que ha considerado que Juan Carlos de Borbón sí que debe comparecer en el procedimiento del Reino Unido lo dice literalmente. Dice que no aceptar que debe comparecer sería tan absurdo como pensar que el rey emérito puede ir a una joyería de Londres, llevarse todo lo que quiera y no tener ninguna consecuencia penal. Digamos que esa percepción de absurdo, de desigualdad injustificada es la que está en el fondo de la figura de la inviolabilidad. Cuando digo no quieren que lo sepas en el libro, este tema del emérito de la jefatura del Estado es arquetípico porque muestra cómo en la justicia ha habido clara doble vara de medir, la ha habido en la agencia tributaria, con los medios de comunicación tampoco se ha entrado a fondo ni se entra porque es un tema delicado porque se tiene miedo a este señor y lo que le rodea. Al mismo tiempo hay muchos que le han protegido porque se han beneficiado de protegerle y yo creo que es sonrojante que todo lo que hemos sabido haya quedado en España impune y sin embargo en el Reino Unido no saquen los colores con esto porque en cierta forma es una doble vara de medir. Necesitamos mejorar como democracia cuando se ve que a pesar de todo lo que ha hecho ante la justicia no ha declarado alguien con todo lo que hemos sabido de paraísos fiscales, de manejo de dinero opaco, ¿se podría haber hecho más? Se podría haber hecho más, sin duda ninguna, según dice la propia Fiscalía, si no se aplicará el Instituto de la Inviabilidad. De hecho, los informes de la Fiscalía lo que nos dicen es que hay bastantes conductas que consideran que presumiblemente son delictivas, es decir, que no es que crea que no concurren infracciones penales, pero no pueden perseguirse por la inviabilidad. Pero en todo caso, más allá del problema penal, que es un problema importante, hay cuestiones sobre ejemplaridad que han puesto sobre la mesa la necesidad de transparencia, de rendición de cuentas de una figura como la Jefatura del Estado, que tiene elementos simbólicos y representativos muy importantes. No olvidemos que el Rey Emérito reconeció una conducta poco ejemplar, al no haber declarado más de 5 millones de euros a las arcas del Estado, a la agencia tributaria, cuando le correspondía hacerlo. Y, de hecho, el propio Rey actual, Felipe VI, consideró que su conducta había sido poco ejemplar, le retiró la asignación económica como miembro de la familia real y renunció a su herencia. Quiero decir con todo esto que, por un lado, tenemos el ámbito penal, que efectivamente debería llevarnos, desde mi punto de vista, a una revisión de esa figura de la inviolabilidad, para que no llegue a situaciones tan absurdas como que se puedan cometer delitos sin la menor consecuencia jurídica y sin ninguna justificación, pero al mismo tiempo la propia conducta reconocida que tiene elementos abiertamente discutibles debería llevar a repensar la propia configuración de la Jefatura del Estado para que tenga instrumentos de transparencia, de rendición de cuentas y que no puedan ocurrir, lo que ya sí que se ha reconocido que no pueda ocurrir en el futuro. No quieren que lo sepas, pero hay que contarlo. Dos aspectos que me gustaría comentar con el juez de forma concisa. Uno, los aforamientos. Otro, la politización de la justicia, que va relacionado. Pero el primero, aforamientos. Es verdad que en España el número de aforados ante la justicia, que a fin de cuentas es una especie de doble vara de medir, tienen unas cifras que nos llevan a que nos hayan incluso llamado la atención desde organismos internacionales. ¿Tenemos demasiados aforados? ¿Cuántos hay? En comparación con otros países, es sonrojante. El número de aforados en España no tiene equivalentes ni de lejos con ningún país democrático, donde como máximo hay un fuero especial para el jefe del Estado, el presidente del gobierno, como máximo los miembros del gobierno. Aquí prácticamente todos los políticos más relevantes están aforados. Diputados, senadores, diputados autonómicos, consejeros y presidentes de los gobiernos autonómicos. Y esto provoca que haya tribunales especiales para los propios cargos políticos. Se rompe el principio de igualdad en la aplicación de las normas en cuanto al fuero concreto y el principio del juez natural. Un político no sigue las reglas ordinarias porque hay como tribunales especiales para políticos y esto explica en gran medida las enormes batallas partidistas por el control de la cúpula judicial. Claro, porque decía, politización de la justicia. Va relacionado con esto que me parece que es interesante. Está en el libro, no quieren que lo sepas. Es decir, cómo desde los partidos políticos se participa de una especie de reparto a la hora de determinar quién va a estar en esos tribunales o en esos organismos judiciales que luego también tienen un hilo con aquellos que van a juzgar de forma especial a los aforados. Es que precisamente el hecho de que haya tribunales especiales para los políticos es lo que provoca que los principales partidos lleven adelante injerencias de todo tipo en la cúpula judicial, en el Consejo General del Poder Judicial, a través de pactos de cuotas, para intervenir de alguna manera directa o indirecta en la configuración de esos tribunales. Porque son los tribunales que precisamente van a juzgar a los principales políticos del país. Y esta situación es la que provoca una anomalía como el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial actual lleve caducado y en funciones y bloqueado más de tres años y que esto es una situación escandalosa para todos los organismos internacionales. Pensemos si es como si un gobierno después de una legislatura de cuatro años se queda en el gobierno, no convoca elecciones, pasan un año, dos años, tres años. Esto desde una perspectiva democrática es intolerable y por eso los indicadores internacionales están bajando la calificación de España y han empezado algunos a calificarla como democracia defectuosa precisamente por esas batallas de los partidos por el control de la cúpula judicial. Claro, esto está en el debate político. Es curioso porque hay un cambio de gobierno. Ha ocurrido con gobiernos de la derecha. Ahora hay un gobierno en el cual el PSOE y Unidas Podemos también participan de un reparto que hubo con el Tribunal Constitucional donde entra alguien vinculado con casos de corrupción como Enrique Arnaldo, este que tenía conversaciones con gente como Ignacio González hablando de lo que había que hacer por detrás con la justicia. Y es verdad que al final hay una especie de reparto o de trágala de los partidos del gobierno actual con el Partido Popular y hay un reparto que yo creo que es bochornoso que entre alguien como la figura de este Enrique Arnaldo. Para ir concluyendo, cuando el ciudadano piensa tal y como está la situación de subida de precios en los mercados, ahora mismo hay gente que lo está pasando mal, hay que decirlo porque bueno pues ya venía de atrás con la subida de precios. Lo de Ucrania ha incrementado los problemas, pero se habla con la justicia, por ejemplo, hay una doble vara de medir. ¿Es verdad que hay dobles varas de medir esto de hay una justicia para robagallinas y otra para los privilegiados? ¿Se cumple en nuestro país si hablamos de inviolables, de aforados, de prescripciones? Es evidente que hay toda una configuración estatal de persecución fuerte en el ámbito penal de los más vulnerables, aquellos que en ocasiones delinquen para sobrevivir en delitos de poco impacto social y que no generan un perjuicio tan grave para la sociedad, pero la legislación está muy orientada, eso lo ha dicho juristas de todo tipo, el presidente del Tribunal Supremo sabe que la justicia está más configurada contra el robagallinas, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo hay otro tipo de tratamiento muy diferente para la alta delincuencia económica, para la corrupción política, o sea, y se ve con casos muy claros. Nuestras leyes configuran lo que se llaman los juicios rápidos para delitos pequeños, para el hurto, el descuido, para delitos de poca gravedad. La ley nos lleva a que paremos toda la máquina judicial en una guardia, digamos, para resolver eso rápidamente, pero no hay nada parecido ni de lejos para perseguir la alta delincuencia contraria. Sabemos que hay procedimientos que duran 10, 14, 15 años sin que haya una legislación ni medios suficientes para responder contra esto y las graves deficiencias del sistema judicial afectan sobre todo a las causas de la delincuencia de los poderosos, para entendernos, y por tanto, efectivamente, hay como una justicia de dos velocidades y en ese sentido una doble vana de medida. Bueno, en el libro cuento cosas tan polémicas y lamentables como que alguien que es un corrupto esté en el Consejo General del Poder Judicial, entre otras cosas. Tiene capítulos como Te lo afinan o Traje a medida, Por ser vos quien sois, que son muy polémicos, igual que hablamos de las puertas giratorias que con la que está cayendo con los precios de la electricidad, ver cómo tantos de los que están en la política luego acaban siendo comprados en consejos de administración precisamente por la agenda de contactos que tienen y cómo pueden influir en los gobiernos, que también es muy polémico lo que ocurre o nos ha ocurrido en los medios de comunicación. Hablamos también de la memoria democrática, como en este país. El franquismo está todavía, por desgracia, tan presente al menos sociológicamente. En fin, muchos más aspectos. Por cierto, juez, presentaremos el libro el 2 de mayo en Valencia, en su tierra. Afirmativo, ¿no? Lo confirmamos. Será un placer poder compartir mesa contigo en mi tierra, Jesús. Bueno, pues un placer. Seguimos en contacto, no quieren que lo sepas y vamos a contarlo en estas conversaciones y es un placer saludar al juez Bosch de nuevo. Esto no lo pueden quitar. Juez, gracias. Un fuerte abrazo, Jesús. Gracias a ti.